también se le puede pedir por ejemplo que habrá algún vídeo de youtube por ejemplo reproducir dance monkey vídeo oficial reproduciendo dance monkey vídeo oficial en youtube aquí podemos calar el volumen que si es muy fuerte en el volumen 10 es el normalmente volumen que utilizo ya con eso tiene tiene buen buen volumen me lo voy a subir un poco más el 30 ya sería mucho eso es lo que pasa no no Música Incluso en la noche a veces hasta lo escuchan en el volumen 5 Por lo tanto no se necesita No es necesario a veces una bocina Una barra de sonido o un sonido especial Con el puro volumen de la tele La verdad ya con eso se escucha muy fuerte Música